La soledad en el pensamiento de don Miguel de Uramuno es un tema recurrente que aparece a lo largo de toda su obra, en sus ensayos, novelas, obras de teatro y también en su poesía. Todos los que leemos a don Miguel de Uramuno no nos sorprendemos cuando el tema de la soledad hace su aparición, y en este caso, en el cuento, en el que la protagonista viene a llamarse así, soledad. Don Miguel de Uramuno expresaba un mismo concepto en diversos escritos, y sin lugar a dudas, es la soledad uno de los que aparece de forma más insistente a lo largo de su producción literaria. Hoy leeremos el cuento que lleva ese nombre, Soledad. Espero que te guste. Ya damos comienzo. Soledad. Cuento de Miguel de Uramuno. Soledad nació de la muerte de su madre. Ya Leopardy cantó que es riesgo de muerte el nacimiento. La pobre Amparo, la madre de Soledad, había llevado en sus cinco años de casada una vida penumbrosa y calladamente trágica. Su marido era impenetrable y parecía insensible. No sabía la pobre cómo le habían casado. Se encontró ligada por matrimonio a aquel hombre como quien despierta de un sueño. Su vida toda de soltera se perdía en una lejanía brumosa y cuando pensaba en ella se acordaba de sí misma, de la que fue antes de casarse, como de una persona extraña. No podía saber si su marido la quería o la detestaba. Se detenía en casa no más que para comer y dormir, para todo lo animal de la vida. Trabajaba afuera, hablaba afuera, se distraía afuera. Jamás dirigió a su pobre mujer una palabra más alta o más agria que la otra. Jamás la contrarió en nada. Cuando ella, la pobre amparo, le preguntaba algo, consultaba a su parecer, obtenía en invariablemente la misma respuesta. —Bueno, sí, déjame en paz, como tú quieras. Y en este insistente, como tú quieras, llegaba al corazón de la pobre amparo, un corazón enfermo como un agudo puñal. —Como tú quieras, pensaba la pobre, es decir, que mi voluntad no merece ni siquiera ser contradicha. Y luego él decía, déjame en paz, ese terrible déjame en paz que amarga tantos hogares. En el de amparo, en el que debía ser hogar de amparo, esa terrible y acrorera paz lo entenebrecía todo. Al año de casada, amparo tuvo un hijo. Pero en el distre desamparo de su hogar ceniciendo, ansiaba una hija. Un hijo, pensaba, un hombre. Los hombres siempre tienen que ser fuera de casa. Y así, cuando volvió a quedar encinta, no soñaba sino en la hija. Y habría de llamarse soledad. La pobre cayó en cama gravemente enferma. Su corazón desfallecía por momentos. Comprendió que no vivía sino para dar a luz a su hija, hasta ponerla en el hogar tenebroso. Llamó a su marido y dijo, mira, Pedro, si como espero, esa hija le pondrás por nombre soledad, ¿eh? Bueno, bien. Respondió él. Tiempo habrá de pensar en ello. Y pensaba que aquel día, con aquello del parto, iba a perder la partida de dominó. Es que yo me muero, Pedro. Es que yo no voy a poder resistir esto. Añadió. Aprensiones. Replicó él. Sea. Contestó amparo. Pero si sale niña la llamada soledad, ¿eh? Bueno, sí, déjame en paz, como tú quieras, concluyó él. Y le dejó en paz para siempre. Después de haber dado a luz a su hija, sólo tuvo tiempo para percatarse de que era niña. Y sus últimas palabras fueron, Soledad, ¿eh, Pedro? Soledad. El hombre quedó suspenso. Y se había anonadado, si fuera él algo. Viudo a su edad y con dos hijos pequeños. ¿Quién le cuidaría ahora la casa? ¿Quién se los criaría? Porque, hasta que la niña se hiciese mayorcita y pudiera encargarse de las llaves y el gobierno, ¿y cómo volver a casarse? No, no volvería a hacerlo. Ya sabía lo que era estar casado. Si lo hubiese sabido antes... Eso no le resolvía nada. No, decididamente, no. No volvería a casarse. Hizo que llevasen a Soledad a un pueblo a criarla fuera de casa. No quería molestias de niños e impertinencias de nocilizas. Harto tenía con el otro, con Pedrín. El niño de tres años ya. Soledad apenas se acordaba de los primeros años de su infancia. Allá, en la lejanía, sus últimos recuerdos eran los de aquel hogar osco y ceniciento. Y aquel padre hermético, aquel hombre que comía junto a ella en la mesa, y a quien veía un momento al levantarse y otro momento al ir a acostarse. Y aquellos besos litúrgicos forzados. La única compañía a leerá, Pedrín, su hermano. Pero Pedrín jugaba con ella en el más estricto sentido, es decir, que no jugaba en compañía de ella, sino que jugaba con ella como se juega con una muñeca. Ella, Soledad, solita era su juguete. Y era como hombre que había de ser un bruto. Como eran sus puños más fuertes, quería tener siempre razón. «Vosotras las mujeres no servís para nada. Los que mandan son los hombres», le dijo una vez. Era Soledad, una naturaleza exquisitamente receptiva, un genio de sensibilidad. Se da con frecuencia en las mujeres este genio de receptividad que, como nada produce, se extingue, sin que nadie lo haya conocido. Al principio escudió Soledad llorosa y herida en lo más vivo a su padre, a la esfinge, demandando justicia, pero el inflexible varón le contestaba secamente. «Bueno, bien, déjame en paz. Daos un beso y cuidado con que esto se repita». Así creía arreglarlo quitándose de encima la molestia. Y acabó ello porque Soledad no volvió a quejarse a su padre de las brutalidades de su hermano, y lo soportó todo en silencio, dejando a aquel en paz y evitándose los fraternales besos de humillación. Fue espesándose y entenebriéndose la tristeza cenicienta de su hogar. Soledad solo descansaba en el colegio en el que le metió su padre como medio pensionista para quitársela así más tiempo de encima. Allí, en el colegio, supo que sus compañeras todas tenían o habían tenido madre, y un día a la hora de cenar se atrevió a molestar a su padre preguntándole, «Di, papá, ¿he tenido madre?». «Vaya una pregunta», respondió el hombre, «todos hemos tenido madre, ¿por qué lo preguntas?». «¿Y adónde está mi madre, papá?». «Se murió cuando tú naciste». «Ah, qué pena», prorumpió Soledad. Y entonces el padre rompió por un momento su salvaje taciturnidad. Le dijo cómo su madre se había llamado Amparo y le enseñó un retrato de la difunta. «¡Qué guapa era!», exclamó la niña, y el padre añadió, «sí, pero no tanto como tú». En esta exclamación que se le escapó iba el fondo de una de sus peturancias. Creía que el ser su hija más guapa que la madre se lo debía a él. «¿Y tú, Pedrín?», dijo Soledad a su hermano, animada por aquel fugitivo descoldillo del hogar. «¿Te acuerdas tú de ella?». «¿Y cómo me he de acordar si cuando murió no tenía yo más que tres años?». «Pues yo en tu caso me acordaría», fue la respuesta de la niña. «Claro, las mujeres hoy más listas», exclamó el hombrecito en ciernes. «No, pero sabemos recordar mejor. Bueno, bueno, no digas tonterías y déjame en paz». Y se acabó el coloquio de aquella noche memorable en que Soledad supo que había tenido madre. Y tanto dio en pensar en ella que, casi la recordó, pobló su soledad con ensueños maternales. Fueron corriendo los años todos iguales, todos cenicientos y tristes en aquel hogar apagado. El padre no envejecía ni podía envejecer. A las mismas horas hacía todos los días las mismas cosas, con una regularidad mecánica. Y el hermano empezó a disiparse, a dar que hablar en el pueblo. Hasta que desapareció de él, Soledad no supo a dónde quedaron padre e hija solos, solos y separados, viviendo, es decir, comiendo y durmiendo, bajo el mismo techo. Por fin pareció que un día se le abriera el cielo a Soledad. Un gallardo mozo que desde hacía algún tiempo la devoraba con los ojos cuando la veía en la calle, se dirigió a ella solicitando ser admitido a prueba como novio. La pobre Soledad vio que se le abría la vida, y aunque con unos ciertos presentimientos que en vano quería rechazar de sí, lo admitió y fue como una primavera. Empezó Soledad a vivir. Empezó, más bien, a nacer. Se le descubrió sentido de muchas cosas que hasta entonces no lo tuvieron para ella. Empezó a entender mucho de lo que oyó a sus maestras y a sus compañeras de colegio, mucho que había leído. Todo parecía cantar dentro de ella, pero a la vez descubrió toda la horrura de su hogar, y si no hubiera sido por la imagen, siempre en ella presente de su novio, se habría arreciado allí junto a aquel hombre granítico. Fue un verdadero deslumbramiento aquel noviazgo para la pobre Soledad. Y el padre parecía no haberse enterado de nada, o no querer enterarse ni la más leve alusión de su parte, si al salir de casa cruzaba con el novio de su hija, que se acercaba a la reja a las horas de sabroso coloquio, hacía como que no se enteraba. La pobre Soledad tuvo más de una vez intención de insinuar algo a su padre en la mesa a la hora de cenar, pero las palabras que se le cuajaban en la boca antes de salir. Y cayó, y siguió callando. Empezó Soledad a leer en libros que le traía su novio. Empezó gracias a él a conocer el mundo, y aquel joven no parecía hombre. Era cariñoso, alegre, abierto, irónico, y hasta la contradecía las veces. De su padre, del padre de ella, no le habló nunca. Fue la iniciación en la vida y fue el sueño del hogar. Soledad empezó en efecto a soñar lo que sería un hogar al entrever lo que eran los hogares, los verdaderos hogares de sus compañeras, que lo tenían. Y este conocimiento, este sentimiento más bien, acreció en ella el honor a la madriguera en que vivía. Y de repente, un día, cuando menos lo esperaba, vino el hundimiento. Su novio, que hacía un mes estaba ausente, le escribió una larga carta muy llena de expresiones de cariño y muy alambicadas, muy tortuosas, en que a vuelta de mil protestas de afecto le decía que aquellas sus relaciones no podían continuar. Y acababa con esta frase terrible —¿Acaso llegue algún día en que otro te pueda hacer feliz mejor que yo? Soledad sintió un tenebroso frío que le envolvía el alma y toda la brutalidad, toda la indecible brutalidad del hombre, es decir, del varón, del macho. Pero se contuvo, devorando en silencio y con ojos en justo su humillación y su dolor. No quería parecer débil ante su padre, ante la esfinge. ¿Por qué? ¿Por qué le había dejado su novio? ¿Es que se había cansado de ella? ¿Por qué? ¿Es que puede un hombre cansarse de amar? ¿Cabe cansarse de amar? No, no. Es que nunca le había querido, y ella la pobre soledad sedienta de amor desde que naciera comprendió que no la había querido nunca aquel otro hombre y se hundió en sí misma refugiándose en el culto a su madre, en el culto a la Virgen, y no lloró, porque su dolor no era de lágrimas, era un dolor seco y ardiente. Una noche a la hora de cenar, la esfinge paternal abrió la boca para decir ¿qué? Según parece se ha acabado ya eso, y Soledad sintió como si le atravesaran el corazón como una espada de hielo. Se levantó de la mesa, se fue a su cuarto y exclamando ¡Madre mía! Cayó en un espasmo convulsivo, y desde entonces el mundo le supo a vacío. Y pasaron dos años, y una mañana se encontraron muerto en su cama al padre, a don Pedro, la esfinge. El corazón se le había parado, y su hija solía ahora, en el mundo, sola. No le lloró. Quedó sola Soledad, enteramente sola. Y para que su Soledad fuese mayor, vendió cuantas veces le dejó su padre, realició una modestísima fortunilla, y se fue a vivir lejos, muy lejos, donde nadie la conociera, y donde a ella nadie conociera. Y esta es, esa Soledad, hoy, ya casi anciana, esa mujercita sencilla y noble que veis todas las tardes ir a tomar el sol a orillas del río, esa mujercita misteriosa de la que no se sabe ni de dónde vino ni de dónde es, esa es la solitaria caritativa que en silencio remedia las necesidades ajenas que conoce y puede remediar. Esa es la buena mujercita a la que alguna vez se le escapa uno de esos dichos amargos delatores del desconsuelo encallecido. Nadie sabía su historia, y se llegó a propagar la leyenda de una terrible tragedia en ella, pero como veis no hay en su vida tragedia alguna representable, sino, a lo más, esta tragedia vulgar, vulgarísima, irrepresentable, callada, que tantas vidas humanas destroza, la tragedia de la Soledad. Solo se recuerda que hace unos años vino en busca de Soledad un hombre aventajado de prematura de crepitud encorvado como bajo el peso del vicio, y a los pocos días de llegar murió en casa de la mujercita. Era mi hermano. Es lo único que a ésta se le oyó. Y ahora comprendéis lo que es la soledad en un alma de mujer y de mujer sedienta de cariño y hambrienta de hogar. El hombre tiene en nuestras sociedades campos en que distraer su soledad, pero una mujer que no quiere encerrarse en un convento, ¿qué ha de hacer solitaria entre nosotros? Esa pobre mujercita a la que veis vagar a orillas del río sin fin ni objeto ha sentido toda la enorme brutalidad del egoísmo animal del hombre. ¿Qué piensa? ¿Para qué vive? ¿Qué lejana esperanza la mantiene? He trabado relación, no digo amistad con soledad, y he procurado sonsacarle su sentimiento total de la vida y del destino, lo que alguien llamaría su filosofía. Hasta hoy poco nada he conseguido, más espero conseguirlo. Todo lo que he logrado es saber su historia, la que os acabo de contar. Fue de esto, no lo he oído, sino reflexiones llenas de buen sentido, pero de un buen sentido frío y al parecer rastrero. Es mujer de extraordinaria cultura de libros, porque ha leído mucho y de una gran clarividencia, pero lo que es, sobre todo, es extremadamente sensible a las groserías y brutalidades de toda clase. Vive así, solitaria y retraída, por no sufrir los empellones de la brutalidad humana. De nosotros, los hombres, tiene una singular idea. De nosotros, los hombres, tiene una singular idea. Cuando le he sacado la conversación al respecto de los hombres, se ha limitado a exclamar, pobrecillos. Parece que los compadece, como quien compadeciera a un cangrejo. Me ha prometido hablarme alguna vez de los hombres y del máximo, del supremo problema de la relación entre hombre y mujer. No de la relación sexual, me dijo, ¿eh? Entiendo usted, no de eso, sino de la relación general entre hombre y mujer, lo mismo que sea madre, hijo, hija y padre, hermana y hermano, amiga y amigo respectivamente, como que sean marido y mujer, novio y novia o amantes. Lo importante, lo capital es, la relación general es, cómo ha de sentir un hombre a una mujer, sea su madre, su hija, su hermana, su mujer o su querida, y cómo ha de sentir una mujer a un hombre, sea su padre, su hijo, su hermano, su marido o su amante, y espero el día en que soledad me hable de esto. Una vez hablé con ella de esa profusión de libros eróticos con que ahora nos inundan, porque con la buena soledad se puede hablar de todo. Cuidado de no herirla. Cuando le saqué, esa conversación me miró inquisitivamente con sus grandes ojos claros, ojos eternamente juveniles y con una sombra de sonrisa sobre su boca me preguntó, —Diga usted, —¿Usted comerá, no es así? —Claro que como, respondí, sorprendido por la pregunta. —Pues bien, si a usted que come le sorprendiera leyendo un libro de cocina y pudiese yo mandar, le enviaría a la cocina a fregar las cacerolas. y no dijo más. Fin.